El resto, 156 euros, lo destina a la experiencia. Pero de todo esto, nos van a poder hablar mucho mejor dos grandes expertas en sociedad digital y dos grandes pioneras, como son, por un lado tenemos a Mónica Figueroa, que desde hace varios años es una de las mayores expertas en turismo colaborativo en España, siendo la primera persona española con un doctorado cum laude en economía colaborativa. Además, si La Rioja está en el mapa mundial, es porque Mónica fue durante 12 años directora general de turismo y llegó hasta ahí porque era una de las consultoras más destacadas y más brillantes en PricewaterhouseCoopers. Ella elaboraba planes estratégicos para gobiernos y para grandes corporaciones. En el año 2015, Mónica Figueroa fundó ZinQiers junto con otros socios, que ahora mismo es el fintag más destacado sobre sociedad digital. Y por otro lado, tenemos a Cristina Aranda, que Cristina Aranda es otra de las pioneras de nuestro panorama nacional y lidera un movimiento que congrega a las mujeres con mentalidad más tecnológicas de España. Este movimiento se llama Mujeres Techs y es un verdadero lujo contar hoy con la presencia de Cristina, porque mañana empieza, da comienzo el congreso de Mujeres Techs y va a ser un verdadero placer escuchar las palabras de una mujer 3.0. Además, si vosotros os pensabais que la tecnología era una cosa solo de hombres, estáis muy equivocados, porque Cristina va a demostrar que eso no es así, ¿verdad? Para nada. Y Cristina nos va a desvelar por qué la mujer es la auténtica creadora del siglo XXI. Ellas dos, Mónica y Cristina, son Mujeres 3.0, son viajeras 3.0, pero su conocimiento es más bien infinito punto cero. Así que por favor me gustaría recibir con un gran aplauso a Mónica Cureola y a Cristina Aranda. Gracias. 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 Entonces, bueno, pues me gustaría daros la bienvenida a estas charlas inspiradoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a mí me gustaría comenzar con la pregunta de la tertulia, ¿no? ¿Quiénes son los viajeros 3.0 y qué quieren? Que empiece mejor la del Kunlaude. Bueno, lo primero, me vas a permitir, Nuria y Cristina, que las gracias a BES, al Club BES, por haber contado en este caso con mi persona, pero sobre todo para hablar de un tema tan específico de la industria turística, que es mi industria, y para reflexionar sobre este concepto, que es verdad que lo oímos de manera muy continua, pero yo quiero, como estamos en un club y en un periódico disruptivo, empezar siendo disruptiva. En España, por desgracia, todavía no tenemos tantos viajeros 3.0. Todavía este país, por desgracia, se está promocionando hacia un turismo muy convencional, muy tradicional, y a mí me gustaría utilizar este micrófono y este foro para reivindicar una política turística mucho más, en ese sentido, innovadora y que apueste por esos viajeros 3.0 que existen, que son muchísimos, que hay prácticamente en todos los países, y sorprendentemente en mercados donde no esperamos que sean tan 3.0, yo estoy pensando en China, y que deberíamos apostar hacia ese nuevo viajero, porque no es que sea el 3.0, es que es el futuro, y por lo tanto la industria turística tiene que ponerse las pilas e intentar apostar por políticas turísticas que capten esos viajeros 3.0. Por lo tanto, contestándote rápidamente y teniéndole el micrófono a Cristina, existen, son muchísimos, pero en España todavía, bueno, tenemos, hay que diferenciar muchos viajeros 3.0 nacionales, que hacen un turismo doméstico y por lo tanto no es nada menos preciable, pero dentro de la perspectiva internacional, siendo además la primera potencia a nivel mundial en recepción de turistas internacionales, estamos en los primeros rankings prácticamente de todo, pero en concreto en cuanto a la llegada de turistas internacionales, somos la primera potencia en el mundo, pues seguimos, como decía, dependiendo muchísimo de un turismo de turoperación convencional, sin embargo, existe un viajero hiperconectado, social, un turista más informado, que por eso a mí ya no me gusta llamarlo turista, sino que lo llamo viajero, un viajero que además exige transparencia, un viajero que exige comodidad a la hora de terminar su viaje y por lo tanto tenemos que poner sobre la mesa las herramientas para captarlo, porque es muy fácil además, tenemos mucha información de cómo se comporta ese usuario, porque al ser un usuario 3.0 utiliza el ecosistema digital y por lo tanto contamos con fórmulas, herramientas para conocer sus motivaciones, sus comportamientos y por lo tanto yo creo que no es tan difícil y que es una apuesta de todos y también quiero destacar el papel importantísimo del sector privado español, que sin embargo sí que ha hecho los deberes y que está además siendo pionero en innovación tecnológica aplicada a la industria turística. Yo también soy cunlade pero de lingüística, aplicada al marketing. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al diario BED por invitarme, no compartir mesa con estas cracks de la sharing economy. Yo he venido aquí a aprender, porque yo voy a hablar como usuaria y como mujer que ve lo que está sucediendo. O sea, yo trabajo en una empresa de desarrollo software, intelligence, y qué estamos haciendo, o sea, qué desarrollo. Yo creo que más que viajeros 3.0, yo hablaría de personas que están hiperconectadas. Lo que ha cambiado internet en nuestras vidas es increíble y más desde que ha llegado esta cosa, que se llama Smartphone, que solamente tiene 10 años. Y en esos 10 años ahora el mayor acceso, o sea, el primer acceso a internet es el móvil. Entonces ya cambia todo el mundo, pues lo que decías tú, la instantaneidad también, la reserva, la experiencia, se habla de experiencia de usuario, pero es que la instantaneidad ha llegado a nuestras vidas. Entonces, la instantaneidad, queremos luego la recomendación, el poder de la recomendación. Ya la información, las marcas ya no es un mensaje unidireccional de ven a Adenia con la familia en el coche. No, ya no sirve eso, ya no sirve eso y se han dado cuenta. Y hay que segmentar mucho los targets, hay que segmentar mucho los públicos potenciales, a qué canales van dirigidos, porque el viajero adolescente es muy diferente, no está en Facebook, el viajero adolescente está en Instagram. O sea, y todas estas cosas han cambiado. Esto ha supuesto una disrupción total en el esquema de las estrategias de comunicación y de marketing de las grandes empresas de turismo. Y a lo que iba. Yo, como usuaria de un montón de plataformas, de sharing economy, de plataformas, yo lo primero que hago es lo que llama Google el Zero Moment of Truth. ¿Lo sabéis? Sí, y os lo vamos a repasar. Por si hay gente de Facebook, vamos a repasar. Es aquel momento en que yo escribo una palabra clave en la que ya empieza mi viaje. O sea, ya empieza mi destino. Ya pongo puente de mayo a... Y ahí empiezan a aparecer cosas. Ahí es cuando empieza el viaje. O sea, ya no es lo que decías tú de Manolo, ¿dónde nos vamos? En la cocina. No, ya empieza en... Y ya ahí intervienen muchas cosas. Desde restauración, que antes no habías contemplado, porque no sabías qué restaurantes había por ahí, por la zona. O sea, a diferentes plataformas que han aparecido, Minube, Tenedor. O sea, muchas plataformas. Y Airbnb, o sea, que no tiene casas, pero de repente pone en contacto a varias... Y esto lo que ha cambiado también es que el usuario, las personas, son generadoras de oportunidades de negocio. O sea, no solamente son consumidores de negocio, son consumidores de un servicio, sino que lo generan. O sea, algo que yo tenía que decía, mira mi coche, ¿por qué puedo hacer con mi coche? Nada, pues sí, lo puedes alquilar. No solamente lo puedo alquilar por horas, sino luego también puedo invitar a alguien a compartir mi viaje conmigo. O sea, la multiplicidad ya no solamente es viajar en avión, en barco, en autobús. O sea, se ha ampliado un montón el abanico de posibilidades que tiene ya un viajero 3.0, una viajera 3.0. ¿Y nos interesa este tipo de viajeros? Bueno, por supuesto que nos interesan porque, como ha explicado Cristina, son viajeros que buscan experiencias mucho más integrales, que quieren, de alguna manera, convivir con los locales, que quieren interactuar con los territorios, que quieren participar de la sociedad, que hacen lo que realmente es la esencia del turismo, que es un intercambio cultural. Que además, tú dabas un dato, bueno, es un dato, me vas a permitir, sesgado de un informe de una plataforma peer-to-peer, ellos dicen en Airbnb que se gasta más, probablemente, en la experiencia fuera del alojamiento. Bueno, hay muchos informes, depende de que los publique, los datos, bueno, pueden oscilar. Lo que sí que está claro es que el viajero quiere integrarse, ¿no? Esto es una demanda de las nuevas sociedades, de los millennials. No quieren ir como esos turistas que iban a ver los sitios típicos. No se quieren perder lo que un local recomendaría. Y por lo tanto, yo creo que interesa muchísimo porque tiene una mayor capacidad de integración y por lo tanto, de gasto, ¿no? De vivir mucho más el destino. Y además, pues como digo, son mucho más fáciles de fidelizar si lo hacemos bien porque tenemos muchísima información. Son mucho más fáciles de inspirar porque también tenemos las herramientas de inspiración como explicaba fenomenal, Cristina, porque ya desde ese momento cero podemos impactarles. Los destinos pueden tener las herramientas para conocer, manejan bien los datos, para saber quiénes les están buscando y cómo impactarles y atraerles. Por lo tanto, podemos interactuar con ellos cuando se están inspirando, cuando están planificando el viaje, cuando están en el destino y están interactuando y les podemos, de alguna manera, gracias a que son viajeros 3.0 y a que tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten estar en contacto permanente con ellos mediante la geolocalización, por ejemplo, les podemos hacer muchas propuestas que los destinos tienen que optimizar y que hasta ahora no se había hecho. Y por lo tanto, además, también tenemos en la parte de final del viaje, cuando ya retorna, la interacción puede ser brutal a nivel de compartir esas experiencias, fotografías, vídeos, en redes sociales, en todas las herramientas de recomendación que ahora son tan condicionantes y que también mencionaba Cristina. Por lo tanto, es un viajero que podemos fidelizar, que podemos hacer que repita, que podemos utilizarlo como prescriptor, como prosumidor, como generador de una prescripción hacia este destino, como inspirador de otros viajeros. Y por lo tanto, nos interesa muchísimo y por lo tanto, yo defiendo que apliquemos políticas de decantación de ese viajero por encima de todo. Gracias. Volviendo a tu pregunta, de si son necesarios o cómo irá. Sí, si nos interesan. Si nos interesan. Yo como persona humana, como diría la jurado de marketing, cualquier persona que vaya a entrar en nuestro funnel de compra, claro que nos interesan. Y Máximen, si está internet por medio. Si hay plataformas que usan internet y que hay un móvil de por medio. Claro que nos interesan. Y vamos. Porque existen diferentes targets, diferentes públicos objetivos, que es cierto que aún siguen teniendo pavor en compartir, por ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito. Pienso en un usuario, usuaria, una persona como mi madre, que me dice, te paso la tarjeta, cómpralo tú. ¿Eh? ¿No? Pensando que a mí no me van a engañar. Pero con esos perfiles de más de 60 años siguen acudiendo a internet y siguen haciendo búsquedas y demás. Claro que nos interesa. Ahora bien, la estrategia de marketing es diferente. Es muy diferente. Como decías tú, a un millennial hay que impactarle de forma distinta. El millennial seguro está acostumbrado ya a compartir. O sea, porque ya ha nacido compartiendo información. Información. Y de hecho, necesita información antes de realizar la compra. Es determinante. Y todo esto, claro que, vamos, que yo lo considero básico. Es una... Claro que sí que es necesario. Ahora bien, son diferentes estrategias. Y ahí surgen diferentes modelos de negocio. Ahora se me ocurren, pero me los voy a guardar para mí. ¿Eh? Sí, se me ocurre algo. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, Mónica, además, ya introducía emociones nuevas, ¿no? Como son... Ay, sí, gracias. Como son la confianza, la transparencia, ¿no? Y sobre todo, lo que tú dices, lo importante que es cuando acaba ya tu viaje, poder viralizar. Que todo el mundo ya vea eso, ¿no? Del boca a boca. No, no. Viralizado. Con una foto... ¿No? Sí. Para jardar. Sí. Claro. Y sí, también estoy de acuerdo contigo. Todo tiene que seguir una estrategia distinta, pero al final yo creo que vamos todos a esa línea ya. Entonces, bueno, con esto que habéis dicho, ¿qué creéis? ¿Que es el viajero 3.0? ¿Pensáis que es el cliente típico de hotel? ¿O más de alojamiento turístico? ¿Más de un apartamento? Nada, un lado. Me da... Es que Cristina y yo coincidimos prácticamente en todo lo que decimos y bueno, parece que si yo tomo la palabra luego le piso argumentos, pero bueno, pues hay que replicarlas, ¿eh? Yo hay una cosa que me parece muy interesante esta pregunta y seguramente nos la estemos preguntando los miembros de esta sala y la gente que nos está viendo desde Facebook. Yo soy una viajera 3.0 de libro, ¿no? Y sin embargo, yo soy viajera del hotel y he sido una de las personas que más ha defendido el alojamiento en viviendas vacacionales en este país. Pero es que yo creo que hay un error y es que siempre se ha tratado de plantear a la sociedad que la sharing economy era un modelo de turismo de bajo coste para jóvenes que no querían gastar y luego la oferta complementaria, ¿no? Y esto no es así. La sharing economy o las viviendas vacacionales o el alojamiento turístico de viviendas compartidas depende de tus circunstancias personales en todo caso. En mis circunstancias personales que es una mujer soltera que normalmente viaja sola y que viaja por desgracia solo por trabajo porque nunca tengo tiempo para irme de vacaciones pues para mí es mucho más cómodo quedarme en un hotel y me comporto como una viajera 3.0 de hotel. Es decir, miro recomendaciones con anterioridad, reservo, por supuesto, en online, utilizo aplicaciones de reserva de habitaciones en hotel, viralizo a través de las diferentes redes sociales todas mi experiencia en el hotel pero soy una viajera 3.0 de hotel. Cuando tengo la oportunidad de viajar en otro formato como puede ser con familia, con amigos pues suelo también tener una tendencia hacia la vivienda vacacional primero porque creo que es un modelo que me permite conocer mucho mejor el destino porque me gusta interactuar con los anfitriones porque me permiten también disfrutar a lo mejor de una manera diferente del destino y por lo tanto yo creo que hay viajeros 3.0 y quiero ser muy contundente tanto para viviendas vacacionales como para hoteles. Depende de tu momento, de tus circunstancias, del tipo de viaje y a veces también puede depender hasta de tu presupuesto porque a lo mejor tienes muchísimo, muchísimo presupuesto y quieres irte a una isla que no es un hotel pero que se puede ir a través de una plataforma P2P por lo tanto no confundamos y no pensemos que las viviendas vacacionales es turismo low cost y en esto quiero ser muy clara. Muchas gracias. Sí, 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 por favor. Sí, tú. La historia que estaba hablando yo y no nos conocían. Sí, no. Porque yo soy anfitriona de Airbnb desde los comienzos prácticamente, desde el año 2010, o sea, desde los comienzos aquí en España y cuando muchos viajeros yo creo que por empatizar dicen no, es que yo prefiero alquilar un alojamiento turístico porque me encuentro mejor que en un hotel porque no sé qué y yo creo que muchas veces lo hacen por eso, para empatizar y yo siempre digo lo mismo que es lo mismo que estabas diciendo tú ahora. Yo creo que depende de cada viaje, de las circunstancias de cada viaje. Si te vas a lo mejor a punta gana pues te apetece cogerte la pulserita e irte a un resort y que te lo den todo hecho. A lo mejor te vas a Berlín con unos amigos y te coges un apartamento pero a lo mejor te vas tú solo y dices pues ahora prefiero un hotel. Entonces yo también creo que es como tú dices, Mónica. Y yo también me considero viajar a 3.0 y ciudadana 3.0 y todo 3.0. De todas formas un pequeño matiz, no lo digo yo, es mi opinión, estoy volcando mi opinión en este foro pero es fruto de estudio de muchísimas revisiones de informes, de literatura, de bibliografía, de expertos que están publicando y que han publicado sobre el modelo de negocio, el peer-to-peer y que han hecho auténticos estudios de mercado, investigaciones de mercado sobre comportamientos de consumidores tanto de apartamentos o viviendas vacacionales y alojamiento tradicional. Es decir, podemos referenciar y podemos dar datos estadísticos fruto de investigaciones en universidades y en instituciones y en escuelas de negocio. O sea, insisto, no es mi opinión personal, está de alguna manera argumentada en literatura y en estado del arte. Yo sí que tengo la sensación y igual os pasa a muchos de vosotros que yo en mi último viaje este fin de semana he estado en UK, en London, bueno, Newbury y me he dado cuenta de una cosa y igual os ha pasado que sí que es cierto que en determinadas plataformas se reserva pero hay veces que llegas a hoteles y no están digitalizados la experiencia de usuario entonces tengo que esperar un check out una línea tremenda y estar esperando ahí para irme, para entregar la tarjeta e irme. O sea, hay determinadas experiencias que no es... Sí, muy bien, la reserva y todo eso parece que el booking y todo esto, genial, pero yo sí que echo de menos la experiencia durante la estancia en esos alojamientos o por ejemplo en un vuelo que si yo voy de networking poder sentarme a través de LinkedIn ver ahí qué red de contactos hay, qué red comparto yo con el resto de viajeros, ah, pues me interesa sentarme al lado de Nuria y así vamos hablando de Nuria o de Mónica de Sharing Economy. Ah, pues mira, no nos conocíamos. Ah, venga, cosas de estas que dices tú, pues si están ahí, si las tenemos. Y dices tú, ¿por qué no se puede incorporar todas estas tecnologías de digitalización? Y volviendo a lo de Viajera 2.0 vuelvo a decir que yo soy persona y utilizo Internet que es la principal fuente de acceso a la información y a lo mercantil ahora. O sea, yo consumo todo por Internet porque soy mujer tech pero también porque es súper cómodo. Estando donde esté tengo acceso a cualquier oferta, a cualquier recomendación y es más, la puedo compartir lo que decíais vosotros, el compartir rápidamente. Que esto es increíble lo del compartir. Y volviendo, coincido con vosotras, el contexto. Hombre, ¿con quién voy? Muy importante. ¿Eh? ¿Con quién voy? Igual voy a un hotel, a una suite de lujo. Me interesará más que a un Airbnb. Igual, ¿no? Depende de la experiencia que quiera yo tener. Y a eso voy. Coincido con vosotras, en el contexto y sobre todo que somos personas y que vamos a ser todos viajeros 3.0 si no lo somos ya. Es que lo somos. Que sí que sigue habiendo, pero esto habría una reflexión. ¿Cuántas agencias de viajes se han cerrado? Un montón, ¿no? Supongo. Tenéis ese dato. Bueno, quiero decir, ayer, por ejemplo, salía una noticia que la turoperación online, incluso, en España había bajado, llevaba varios años ya de pérdidas y estaban bajando pues en cifras en torno al 20%, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues lo que estamos comentando, que los viajeros que hay son más autónomos, están hiperconectados, están mejor informados, son más exigentes y si las herramientas que les damos son muy útiles, muy cómodas y muy veloces, no necesitan a un intermediario. En dos clics. Entonces, no es que estén desapareciendo las agencias de viajes convencionales de pie de calle, es que están incluso sufriendo pérdidas los suroperadores online y esto lo enlazo con lo que acabas de decir. Es que yo creo que la industria turística y eso creo que es una de las industrias, por lo menos en este país, más innovadoras, tiene que hacer la convencional, pero la convencional aglutino hoteles, agentes de viajes, empresas de transporte. Todos los agentes, sí. Sí, tienen que hacer un auténtico esfuerzo de innovación y de, bueno, de modificar, o sea, de incrementar su transformación digital porque todavía estamos años luz de otros sectores. Pensar fuera de la caja, como dicen los americanos, ¿no? Think out of the box. Perdona, ¿eh? Pensar fuera de la caja, think out of the box, proponer otras cosas. ¿Se le puede pedir hacer un Open Innovation? ¿Se le puede pedir a los usuarios? ¿Cómo mejorarías mi servicio? Pero no de verdad, no de hace una foto y comparte que me voy a Cancún. No, eso es guay para Instagram. No, pero ayúdame a mejorar mi business, mi servicio, para que tú sigas consumiendo más, repitas la compra, hay un lifetime value que se llama el marketing, todas estas cosas. Y, claro, ¿por qué surgen modelos innovadores? porque el peer-to-peer es innovación pura, es innovación social, ¿no? Es dos personas que deciden compartir sus propios recursos sin intermediarios y eso seguro que sabréis más vosotras que yo. y porque yo creo que aquí también juega un papel muy importante la transparencia. Que yo creo que a todos nos ha sucedido que tú reservas una habitación en un hotel, ¿no? Porque te habías imaginado, no sé, una noche romántica, bueno, pues no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Has visto una habitación espectacular y te has imaginado que ibas a ir a esa habitación espectacular. Pero cuando llegas la realidad es que te han dado una habitación con vistas a un patio interior donde están todos los huérpedes fumando, charlando, ¿no? Tendiendo ropa, no sé. La decepción. La decepción. Y a mí eso jamás me ha pasado en una plataforma P2P porque tú reservas y cuando llegas es lo que hay, el mismo color de sábanas, el mismo color de lámparas, yo como, no sé, mi experiencia, mi experiencia. Y a veces te digo que yo, 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 mi experiencia, que incluso mejor. Aparte que luego ya me he sentido muy protegida en ese viaje porque sabía que tenía un teléfono de una persona que ya me conocía antes de hacer ese viaje porque cuando yo contacté, lo que hablabas tú al principio, que tu viaje empieza en el momento que contactas, cuando yo ya contacté con ese anfitrión, pues ya sabía cuál era mi idea de viaje, a dónde quería ir y entonces me hizo como una atención personalizada. Me enviaba a los sitios donde yo quería ir, me asesoraba sobre lo que me tenía que gastar para tener una experiencia única en ese lugar y a mí eso en un hotel nunca me ha pasado. Claro. Depende de la cantidad de vehículo que les ofrece. No, bueno, yo solamente dos apuntes, a ver, publicidad engañosa en el sentido de fotos de alguna manera manipuladas, es decir, esto te puede pasar en un hotel o en una vivienda vacacional. El único matiz y es el único, porque insisto, yo intento analizar la economía colaborativa desde una óptica muy neutral y muy objetiva, ni soy defensora, he tenido que defenderla, he tenido que abogar por ella en momentos muy determinados, pero intento verlo todo desde una óptica muy objetiva. Pero hay un mensaje que sí que te compro y es un dato que también tiene mucho que ver con el Viajero 3.0 y es que, y esto es un dato de un estudio de la Universidad de Boston que analizó las recomendaciones en Airbnb y las recomendaciones en TripAdvisor y la gente, bueno, la puntuación del alojamiento era mejor en Airbnb que en los hoteles de TripAdvisor, pero por una razón o casi por dos razones. En primer lugar porque cuando tú tienes ese contacto con el anfitrión, aunque luego algún elemento de la vivienda no esté tan bien, has generado una relación empática y de, bueno, y de buen rollo con tu anfitrión, si es un buen anfitrión evidentemente, se lo cree. Y entonces, aunque te quejes, no te puedes quejar, pero ves la, es el prisma con el que analizas la experiencia es distinta. Es un problema. Exacto. Y en segundo lugar, porque también es verdad que hoy por hoy hay mayor consumo, y eso lo has dicho tú, Cristina, por parte de milenias y en general, una población más 3.0 del peer-to-peer que de alojamiento tradicional y está más acostumbrado a opinar y a viralizar su experiencia. Por lo tanto, hay más comentarios y el ser humano en general, y ya por redondear este argumento, suele opinar más en positivo que en negativo. Por lo tanto, encontramos con que en el peer-to-peer se comenta más, el público que consume es más comentador y además tenemos una tendencia a comentar siempre en positivo más que en negativo. Por lo cual, esto hace que efectivamente si te firmas en las críticas es muy poco probable que vayas a tener una sorpresa negativa y hay mucha más crítica o recomendación en el peer-to-peer que en el alojamiento tradicional. Entonces, es más fácil que aunque la foto esté trucada, tienes siempre el comentario del usuario que te va a dar la confianza que tú mencionabas al inicio de esta intervención. Yo quería preguntaros una cosa porque hablando de confianza todo esto es cierto la empatía la acogida el papel de anfitrión o anfitriona ¿cuántas mujeres hay en el en el peer-to-peer? Hablo de alojamiento hablo de de viajes más, ¿no? Más. Mujeres, no. Y también tenéis datos también de de transporte tipo share car sharing y todo eso. A mí me interesa. He venido a que aprenden ya. En alojamiento turístico el 55% de anfitriones son mujeres con una media de edad de 48 años. O sea, que ha sido una oportunidad para... Es un empoderamiento de la mujer, sí. porque la mujer ahora mismo es 10.000 millones de euros más empoderada. ¿En qué sentido? Es más rica. Más rica 10.000 millones todas esas 55%. Claro, porque ponen a su disposición algo por lo que antes no estaba... Eso es lo que los 10.000 millones se empodera en la autonomía. Las plataformas de alojamiento se lo hablamos. Airbnb, sí. Bueno, yo hay dos datos como más de industria que quiero destacar y es la mujer en general con todo el mayor cariño a los hombres que nos están viendo tiene un perfil más y esto también lo puedes suscribir que se llama más open-minded en cuanto a me voy a arriesgar, voy a poner mi vivienda, no tengo tanto miedo, me apetece ponerla bonita, me apetece acoger... Tienes a... Somos más hospitalarias en general, ¿no? que el hombre. Entonces, hay muchas muy buenas anfitrionas en el mundo y de hecho también porcentualmente son más las anfitrionas. Luego se da otro factor muy importante y es que la economía colaborativa genera un movimiento social que el experto lo tenemos en esta sala que es el ciudadano productor. ¿Cuántas mujeres están desempleadas y cuántas mujeres ven en la economía colaborativa una alternativa de yacimiento de empleo? Lo que les motiva también a procurar introducirse en estos nuevos modelos de negocio. Y otro tercer dato que sin embargo también tiene mucho que ver con el sistema social y es que sin embargo en el caché que preguntaba a Cristina que le interesaba mucho pues por desgracia no. Hay muy pocas comparativamente no conozco el último dato publicado pero en Blablacar tenemos muchísimas menos conductoras que conductores por un tema de seguridad por un tema de miedo, ¿no? Y entonces aquí bueno pues probablemente en el coche tú te tienes que meter con gente desconocida y sin embargo en tu casa bueno tú la pones a disposiciones de anfitriones y te vas y te vas de la misma manera que bueno pues que hay muchos menos conductores mujeres en Uber que hombres pero eso es un tema yo creo de idiosincrasia social y de demografía pero evidentemente hay muchas más mujeres sobre todo por esos dos motivos, ¿no? Porque la mujer está en casa es un yacimiento de empleo y la mujer es más hospitalaria y tiene una tendencia mayor a abrir su casa para coger En referencia a lo que has dicho en el marketing sí que es cierto que las mujeres somos más propensas o tendemos más a probar otras marcas cosa que los hombres pero que está comprobado por Nielsen por las grandes marcas que van a los lineales ni cerveza ni maquinilla de afeitar van su sota caballo y rey las mujeres estamos más tiempo en los lineales a ver esta anda mira una cerveza de fresa y esto también porque no pues voy a probar están más abiertas y también en internet en familias es la que toma la decisión la gran tomadora de decisión de Manolo vámonos a Denia que he visto no nos vamos en coche vamos a ir en tren que he visto o vamos a ir en otro medio sí y de hecho ella es la que toma la última palabra ¿qué? en la mayoría son ellas las que consultan las que hacen las preguntas sobre el alojamiento turístico y si son ellos siempre te meten la coletilla de bueno un momento que tengo que confirmarlo con mi pareja con mi novia con mi mujer ¿vale? y luego ella dice que mi mujer ha dicho que sí en esta casa se hace lo que yo bebezco y es así y al final para ella y todo en esta casa se hace lo que yo bebezco y el modelo tradicional no era ese no era al revés así que sí tiene razón y bueno pues ahora con todo lo que lo que estamos viendo en la tele de todos estos movimientos tan polémicos ¿qué creeríais que pasaría si se prohibieran los alquileres de alojamientos turísticos? bueno hay un hay un informe de de Fevitur que es la Federación Española ay si además yo tengo uno perdonadme estoy acabando todos los micrófonos nada nada hay un informe de la Federación Española de Viendas y Apartamentos Turísticos que dice que si se prohibieran pues todos los viajeros 3.0 y consumidores habituales de Peer to Peer dejarían de venir a nuestro país un 30% creo yo no soy tan drástica yo creo que el destino tiene un poder de convicción muy importante y los hoteles están buscando fórmulas híbridas de integración de dar otro tipo de servicios de mejorar la experiencia de usuario y de bueno intentar que la experiencia sea más auténtica como pasa con las viviendas vacacionales pero no creo que esto vaya a suceder porque antes hace unos años todavía pensábamos que podía ser una moda efímera cuando empezamos a trabajar cuando yo tenía responsabilidades políticas y trabajaba con las comunidades autónomas sobre la regulación pues había cierta tendencia a pensar bueno eso es una moda pasajera esto es un fenómeno global eso es un cambio absoluto en la mentalidad del consumidor no solo los millennials sino todos los usuarios cada vez más encuentran un mayor disfrute en el compartir en el disfrutar de una experiencia que en el poseerla y por lo tanto el peer-to-peer aterrizado en el mundo de la industria turística alojativa en la economía colaborativa en las plataformas P2P tipo el B&B Jomewoy etcétera es una demanda porque es una necesidad lo que hablábamos de que cuando se convertiría en una necesidad el usuario pues ya es que ya es algo es una realidad que ha venido para quedarse y que se buscarán fórmulas en función de los destinos y las lobbies de presión de restringirlo limitarlo acotarlo pero esto existe va a existir y hay que hacerlo convivir hay que intentar que aporten valor a la sociedad a la industria al país pero yo creo que no hay que prohibirlo hay que buscar fórmulas de regulación de ordenación que los municipios turísticos decían que modelo turístico quieren para sus destinos pero tienen que buscar fórmulas de integración sostenibles y competitivas en el tiempo yo creo que esta es la tendencia que estamos viendo prácticamente en todas las comunidades autónomas nosotros en Inteligence hacemos un evento de energía en el cual también se habló y lo vamos a hacer ahora con la digital en octubre en el cual se habló tuvo un papel fundamental la economía colaborativa porque dices tú la energía con placas solares yo me puedo convertir en productora y puedo compartir esa energía pero por la regulación no está complejo la cosa pero es que la sociedad avanza o sea está la sociedad internet las plataformas que surgen y está el regulador que tiene que regular esas cosas está ahí y no lo puedes prohibir porque si lo cierras va a generar otra va a surgir otra solución la gente somos muy creativa lo que has dicho tú estas señoras de más de 45 48 años me has dicho que dicen me tengo que buscar la vida tengo aquí recursos y de forma ingeniosa innovadora y creativa dicen pues mira voy a poner en funcionamiento esto a través de mis posesiones o de mis propios recursos pero es que eso va a estar ahí y encima internet te lo pone muy facilito y muy baratito entonces como dijo Jorge Morales en Energy Tech Spain España es innovadora en detener la innovación y es que y esto se da en muchos casos en el caso del turismo no tanto como en el de energía pero en el turismo lo que sí que es cierto es que se tienen que juntar todos los agentes involucrados es decir a ver aquí qué pasa vamos a ir a todos a Fuente Ovejuna y aquí hay tarta para todos pero el problema es cuando la gente que se ha creído que era la tarta toda suya y no ya la tarta no es toda tuya la tarta ya la gente hace tartas hacen cakes hacen muffins hacen galletas de toda la vida entonces ya esto ya ha cambiado ya el modelo de negocio ya ha cambiado y todo ha cambiado entonces una vez lo que decías tú me siento y muchas veces que yo cuando he estado hablando en círculos de lobbies y demás te das cuenta que empezamos siempre por el no saber o sea el desconocimiento de los reguladores o de la gente que está ahí muchas veces no te digo al revés pero que echo de menos esa parte de si yo voy a un sitio me informo me informo y si me siento a hablar con los agentes involucrados intento llegar a un consenso porque esto está aquí o sea tú puedes prohibir Uber pero es que vas a prohibir Uber pero va a surgir otra plataforma es que es un absurdo y va a surgir de otra forma porque si has prohibido a Uber por esto por esto por esto España se inventó la picaresca bueno me apule yo la picaresca nació en España ya nos inventaremos algo en España o en cualquier sitio pero es que y luego claro luego surge de es que vienen las empresas americanas claro pero es que tú a las empresas a las startups españolas no se las estás poniendo fácil entonces todas estas cosas ese ejercicio de reflexión queremos generar un win-win entre todos el reparto claro de la tarta pero claro para eso un ejercicio de humildad generar un ecosistema no un ego-sistema como estamos ahora en los ego-sistemas y todo eso claro es difícil porque es innovación social como ponía en el epígrafe de aquí innovación social y volvemos otra vez porque somos personas y tener también en cuenta las opiniones y las necesidades ¿no? de los nuevos viajeros que yo me quedé asustada en los desayunos colaborativos del año pasado que organizó Serin España en los que Joseba Cortázar de Homeway decía que habían hecho una encuesta y el 41% de los encuestados decían que no vendrían a Madrid si se prohibiese el alquiler vacacional simplemente por el hecho de no dejarles elegir aquí Airbnb habla del 25% pero simplemente porque no te dejen elegir dónde poder dormir sí porque tenemos además muchos destinos competidores y pues como de nuevo somos viajeros 3.0 que tenemos mucha información que tenemos que estamos sobreimpactados por los destinos por las cadenas hoteleras por las compañías aéreas tenemos opciones y entonces lo que más demandamos es libertad libertad para opinar y para decidir y entonces si de repente hay un destino que nos interesa pero no nos lo permiten disfrutar como nos gusta pues evidentemente lo cambiaremos inmediatamente esto es como lo de las compañías low cost aéreas la gente ha empezado a viajar no donde quería sino donde tenía un vuelo de bajo coste entonces es que al final los seres humanos pues van tienen unas tendencias que son muy replicables en las diferentes industrias y que por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado por eso yo siempre digo que hay que buscar fórmulas donde haya espacio para todos como decía Cristina es súper importante el consenso yo siempre he demandado una mesa de diálogo con todos los stakeholders con todos los players con los gobiernos autonómicos con los ayuntamientos de un determinado número que puedan también tener que opinar sobre su política turística sobre los usuarios las asociaciones de consumidores las plataformas los legisladores los lobistas tiene que haber una mesa de diálogo donde se pongan las cartas sobre la mesa y se busquen soluciones de consenso y con buena fe y en ese sentido yo creo que bueno pues esa es la línea a seguir esa es la hoja de ruta y que nos esté escuchando y tenga algo que ver en esto pues que reflexione al menos me gustaría tenéis alguna pregunta sobre la ordenación sobre la ordenación sobre la ordenación sobre la ordenación yo soy estudiante ¿vale? y con la ordenación todos los apartamentos turísticos además dice turístico no tiene nada que ver el turismo de los años 80 que es cuando yo acabé de la carrera no se parece a nadie de verdad esto de bajar una hostelería una hostelería ahora tengo una gente que diría mi madre no tiene nada que ver pero yo tengo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho yo creo que el problema que hay es preotelación es nada más en la zona donde yo vivo son todo apartamentos turísticos todo casas volares todo no sé si conocéis ya esa gente de la barquera comillas lieblas bueno es todo un turismo ¿sabéis por qué? porque ha habido un montón de dinero para renovar casas y porque las señoras de 40 y tantos que teníamos la casa de los abuelos la hemos la hemos preparado y estamos acogiendo a la gente las estamos acogiendo y las estamos dando información la gente está encantada porque le decimos vete aquí vete allá come en este sitio está totalmente la gente te hará y vuelven y vuelven y vuelven y se ha masificado ya estamos el alcalde de Llanes ha dicho muchas veces a la profesora oye que no venga aún más si nos quitan eso no os podéis imaginar el daño que nos pueden hacer porque de verdad es vivimos del turismo vivimos del turismo ¿por qué? porque has como la seta han empezado a perder una casa otra casa otra casa se han renovado las casas está precioso todo está precioso y además nos vienen a visitar ingleses alemanes no os podéis imaginar cuál es el problema que todo el mundo dice uy y ahora esto me lo quitarán ¿cómo tengo yo que declarar esto? no está bien organizado no está bien ordenado la legislación entonces hay mucho miedo hay cantidad de gente que está deseando de seguir haciendo lo mismo y no lo hace con miedo señoras como decís vosotros de tantos de 50 y de 30 que no tienen otro medio de trabajo porque en las zonas rurales es complicado y lo que tenemos es el turismo yo como tú bien has dicho no sé quién se tiene que ocupar de la ordenación pero muere mucho dinero de verdad muere mucho dinero da muchísimos puestos de trabajo y yo creo que es algo que está todavía que se me gusta si yo hay un uno de los bueno yo creo que se me oye uno de las cantines o sea de los comentarios que he hecho mucho desde que empezó todo este fenómeno en todos los foros es que y yo creo que lo he comentado aquí yo creo que los destinos tienen que elegir su modelo turístico entonces en este sentido estamos viviendo un fenómeno global en España sobre todo de que algunos autores que publicamos hemos denominado como la turismofobia lo vemos en Barcelona lo vemos en núcleos muy masificados y esto está produciendo un auténtico rechazo de determinados políticos hacia el turismo y yo creo que con mucha frivolidad y que tenemos que tener mucho cuidado porque insisto es que el turismo es la primera industria de este país es que implica el 12% de nuestro PIB entonces busquemos fórmula de ordenar para que no genere impactos negativos ni externalidades negativas en la sociedad ni en los territorios ni en las ciudades ni en los diferentes ecosistemas sectoriales pero lo que sí que está claro es que los destinos tienen que elegir su modelo entonces por ejemplo tú me pones un ejemplo de destino de zona que efectivamente yo creo que debería apostar por este tipo de modelo porque no tiene una masificación hotelera como tienen otros yo que vengo de una comunidad autónoma que estuve mucho tiempo viviendo una comunidad autónoma donde precisamente luego teníamos una sobresaturación de plazas hoteleras intentaba utilizar mi modelo de comunidad autónoma para explicarlo es que en mi comunidad autónoma hay municipios donde ni siquiera hay hoteles es que para nosotros es fundamental que se permitan las viviendas vacacionales porque le estamos dando una alternativa a determinados viajeros que quieren conocer estos sitios y no tienen donde alojarse entonces yo creo que en toda esta cordillera que es maravillosa de la España Verde todavía hay hueco todavía hay hueco pero a veces pues la competencia me preguntan la competencia es de las comunidades autónomas en determinadas ocasiones deberían consensuarlo con los ayuntamientos cuando tengan un número X de habitantes y tengan un tamaño determinado pero en cualquier caso son las comunidades autónomas que tienen que elegir qué modelo turístico quieren y que tienen que procurarlo yo quiero decir pensando en una solución una posible solución porque yo soy más de soluciones que de problemas aquí hay un problema y que encima que es muy importante lo que decías tú que es relevante y básico para la economía de muchas personas la tecnología lo soluciona ¿qué pasa por ejemplo en un sector como el juego online? pues ahí el tracking el gobierno tiene el tracking de todo lo que pasa dentro de las plataformas de juego online para ver quién gana y quién no gana y quién declara y quién no declara ¿por qué no se hace eso? pues que sea el gobierno de turno o la gente competente de turno quien ponga esa tecnología quien nos proponga la tecnología a vosotros os genera riqueza y a ese gobierno también le genera riqueza porque a través de esa plataforma va a poder ver el tracking de cada reserva y de todo y tú le vas a tener que pagar un impuestito claro tú aquí lo que exigimos es la igualdad o sea que ayúdame a ganar dinero ganemos dinero entre todos y la tecnología esto lo permite ¿por qué no se piensan en soluciones tecnológicas? bueno hay un debate bastante pero en el juego online se da porque en el juego online sí y en el turismo rural no en el turismo también es que la policía enseñarle a cada viajero sí 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 pero no es tecnológico no es rápido no es rápido que estamos hablando de cuántas personas vienen a consumir cuántas personas se alojan cuánto yo declaro todas estas cositas que la tecnología te lo permite luego hay cosas truquitos y truquitos pero eso luego ya están los truquitos pero bueno aquí entramos en otro de los debates de fondo de por qué sí por qué no el peer-to-peer bueno pues porque la mayor parte de las plataformas no están alojadas en España no hay competencias por parte de la Secretaría de Estado de la Social Información y Agenda Digital sobre el control de estas plataformas hay una directiva europea que les exime de la justificación o de la responsabilidad de los contenidos que publican y entonces entramos en un problema de regulación comunitaria claro que están además afectando directamente a la ley de la sociedad de la información y al comercio electrónico español que tiene que de alguna manera aplicar o ejecutar esa directiva entonces son palabras mayores es muy difícil para los gobiernos controlar esos contenidos para tener una regulación yo abogo por un control más de la defensa de la tributaria yo vengo del mundo agile del mundo lean startup yo creo que tienes que hablar de este tema con el secretario de Estado preséntamelo preséntamelo y buscar soluciones que pasen claro por supuesto yo lo decía una de las bondades del viajero 3.0 volviendo a nuestro tema es que todo lo que está en internet se cuenta es traqueable es analítica pura podemos tener muchísima información hablamos todo el tiempo del big data y no estamos optimizando ese big data pero yo creo que una de las soluciones y siempre lo digo es una muy buena digamos cruce de datos con la agencia tributaria y bueno y todas las entidades que tienen algo que ver implicadas que de alguna manera colaboren de nuevo volvemos a esa mesa de diálogo donde estén todos los agentes todos los afectados y se busquen soluciones que sean realistas y posibles pero hablamos de big data y nos metemos con machine learning que el machine learning te da sentido a esos datos o sea la tecnología ahora está avanzando mucho más rápido de lo que avanza la sociedad o sea sería cuestión de lanzar un pilotito presentarme al secretario eso le proponemos un pilotito ahí en llanes y ya está y se va viendo oye que funciona pues mira porque muchas veces a los gobernadores y a toda la gente que tiene que tomar grandes decisiones de gran impacto sobre todo de innovación social es que necesita datos datos y esto funciona y no funciona pero lanzando un pilotito yo supongo que habrá tú que sabes de leyes y de cosas entonces ya nos juntaremos ya nos juntaremos en breve esto ¿Tenéis alguna otra consulta? ¿Sí? La pregunta muy sencilla es por qué si al final que va a ser el parque de trabajar todos en los momentos que todavía no están regulando la tasa para poder ser el crecimiento de todos bueno es mi opinión personal y no representa ninguna institución ni quiero decir es mi opinión como investigadora es un problema demasiado complejo todavía como para tener una solución fácil es un problema que afecta a una industria muy atomizada con muchas asociaciones con muchos egosistemas como has dicho me ha encantado esa expresión y por lo tanto hay muchos lobbies de presión que tienen intereses contrapuestos en esta cuestión y entonces por un lado tenemos unas políticas a veces cortoplacistas porque dependen de elecciones autonómicas que tienen vigor cada cuatro años que cuando a lo mejor entendemos el problema ya nos estamos marchando dependen de esos stakeholders de esos lobbies de presión que también tienen intereses y que también influyen y que también condicionan al legislador estamos hablando de que la mayor parte de las plataformas no son ni siquiera españolas no tributan en España no vemos ni siquiera el dinero pasar por España y no tenemos capacidad de intervención sobre ellas porque están alojados los servidores en cualquier lugar del mundo muchas veces en paraísos entonces es muy complicado abordarlo no es tan sencillo se necesita muchísima voluntad política se necesita mucho conocimiento uno de los temas que también abordaba Cristina es que hay mucho desconocimiento es que hay confusión todavía entre lo que es una vivienda vacacional un alquiler compartido es que ni siquiera las taxonomías están claras para aquellos que tienen que abordar las soluciones a los problemas entonces no es tan sencillo pero hay modelos hay ciudades que lo están haciendo muy bien en comunidades autónomas que son ejemplos para mí bajo mi punto de vista Cataluña es un modelo no la ciudad de Barcelona Cataluña como comunidad autónoma y hay otros países que tienen soluciones muy innovadoras París por ejemplo San Francisco por supuesto Amsterdam hay muchísimas ciudades que son ejemplos que tampoco hay que romperse la cabeza hay que ver quién lo está haciendo bien e intentar replicarles el modelo entonces hay mucho análisis comparado y bueno en fin pero voluntad política coincido con ella en todo no empieza la innovación perdona la innovación empieza por las personas entonces y en mentalidad o sea yo que trabajo con empresas cuando llegas a hablar con la directora o director de innovación dices que tengo un equipo y tengo que cambiar el mindset creo que en americano queda mejor la mentalidad a ver qué claro pero para eso exige humildad el escuchar el aprender el conocer el antes cuando ha dicho tienen un conocimiento infinito y he dicho no salgo o sea no salgo porque yo soy de duda metódica ya no salgo pues a eso pero claro ese ejercicio es muy difícil que lo hagan los gobernantes o los legisladores que están acostumbrados a operar con un ego y con una humildad muy bajita entonces y luego las cosas estas las economías las cosas de house of cards que hay detrás de cada sector y todas estas cosas entonces yo coincido con ella y es que vayamos a las personas por eso que igual habría que hacer un ejercicio yo en todos los lobbies en los desayunos que estoy con diferentes sectores dentro de subsectores de digital intento es decir hagamos un ejercicio de evangelización de formación a los futuros legisladores porque oye que igual estaban aprendiendo otras cosas y no les da tiempo o sea es verdad o sea no te da tiempo y de repente viene una realidad que en 5 años está aquí y tú estás en tu día a día y de repente te llegan los de sharing economy o las de sharing economy y tú ostras entonces intenta como me quedan dos años de legislatura tira que te va o sea que es así entonces a no ser que tengas que seas duer que digas yo quiero cambiar las cosas pero hay muy pocas personas que quieren cambiar las cosas porque tienes que enfrentar tú me lo decías antes de empezar toda esta charla que es muy difícil encontrarse con personas que quieran cambiar las cosas porque exige mucho por tu parte y enfrentarte ahí contra titanes y contra molinos y contra todo y dejarte muchas plumas claro y dejarte muchas plumas y me ha gustado más esa metáfora de sumarte que me he dejado a todas en el camino ya no me queda bueno pues oye me gustaría agradeceros la asistencia muchísimas gracias también a Mónica a Cristina por asistir a estas charlas inspiradoras ahora de otras formas continuamos si tenéis alguna duda en la salita de al lado para tomar un vinito vale y también me gustaría ya anunciaros la próxima charla inspiradora que se titula La vida de la vida el día 5 de mayo a las 10 de la mañana con José Luis Cordero y Checho Majuelas y modera Rafael Martínez Cortiña ellos van a hablar de cosas muy trascendables sí trascendables muy recomendables muy interesante muy interesante así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Facebook y espero que os haya gustado gracias pues qué pena que no me puedo quedar a la lluvia